Vamos a ver si ahora lo he hecho por el otro lado. Vamos a ver si ahora tenemos suerte. ¿Listo? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Vamos a ver si tenemos suerte ahora, Luzo. Vamos a ver si estamos en directo. Vale, yo creo que sí. Ahora sí estamos en directo, Rafa. ¿Ya? Ahora estamos en directo. Ahora estamos en directo. A ver si se van sumando. Bueno, señores, un poquito tarde. Hemos tenido una serie de pequeños problemas a la hora de conectarnos. Pero bueno, ya estamos por aquí. Estamos aquí con el amigo Rafa. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es un honor, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, aprovechando la tecnología, es increíble, ¿no? Es increíble que en vivo y de una manera muy sencilla puedes estar conectado y escuchando e interactuando con mucha gente en muchos países, ¿no? Es increíble, de verdad. Es increíble. Gracias. Gracias a ti, Rafa. Gracias a ti en este caso porque me puse en contacto contigo y dijiste por supuesto, claro. Y bueno, lo que vamos a hacer de primera hora, hemos tenido unos pequeños problemas. Hemos empezado seis o siete minutos después porque había unos fallos de internet, con temas de la tele y otras cosas. Mira, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos, por favor, decidnos si nos escucháis bien a Rafa y a mí. Ponedlo en este caso, en el chat. Y en el momento que, bueno, confirmando que nos estáis escuchando bien, ya en breves minutos empezaremos aquí a hablar y a conversar. Lo que siempre os digo también, compartir el vídeo, difundirlo ahora en el momento que estamos emitiendo, para que pueda llegar a muchísimas más personas. Y bueno, mira, nos están diciendo que desde Málaga nos saludan, desde OK Audio Álvaro, desde Madrid, desde Ecuador. Desde Madrid también, de Se Sigue y Se Escucha Bien también, de Adriana desde Argentina, Antonio Verano. Adriana Sass. Mirko Rasta también. Muchas gracias. Pues eso, ya no estoy diciendo que nos estáis escuchando perfecto, súper. Y compartir, compartir la entrevista, que en poco tiempo vamos a comenzar aquí con el amigo Rafa, que sabe de perros un rato. Y bueno, vamos a ver cómo se da hoy la cosa, y por lo menos vamos a reírnos un poquito también, porque eso es importante. Desde Bolivia. Quizás a Mariano lo conozcas tú. Mariano Mamani. Te da saludos desde La Paz, desde Bolivia, Rafa. Mucho gusto. Gracias. Desde Valencia también. Desde San Lucas. Esto está en Cádiz, aquí también. Desde Huelva. Esto es un pueblo de aquí abajo de donde yo vivo. Sí. Saludos, saludos. Entonces, nos escucháis perfecto, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a esperar un poquito que se vayan sumando también más personas, porque hoy íbamos a estrenar otra cosa en concreto, lo que te estaba diciendo del vídeo en directo, pero bueno, mañana saldrá mejor. Esto es como un entrenamiento con los perros. Bueno, Rafa, si queréis, bueno, yo creo que ya nos escuchan bien. Rafa, ¿qué hora es? Llevamos dos minutos. Manuel, desde Sevilla, desde Sevilla. Hostia, me voy a tener que comprar una gorra. Voy a tener que acharte, a ver. Rafa, bueno, lo primero que voy a dar la... Bueno, te voy a dar las... En este caso, vamos a empezar ya, si te parece, ya que se vayan sumando las personas y eso. Claro. Bueno, lo que os digo siempre, la pregunta que tengáis en este caso a Rafa, colocarla en el chat, después nosotros, a medida que vayamos hablando, iremos viendo las preguntas, si alguna se pasa... Pues ya veremos cómo contestamos también. O contesta, en este caso, Rafa, que es el que viene hoy a enseñar. Y bueno, Rafa, lo primero que te voy a... Bueno, te doy las gracias, en este caso, por venir, por ayudar. Y bueno, la primera pregunta que le estoy haciendo a todas las personas que están llegando aquí, es bueno, primero la situación, cómo se encuentra también en México y en concreto también después el confinamiento este que en este caso estamos teniendo en nuestras casas con los perros. Bueno, ¿qué recomendarías? Tanto a perros, por ejemplo, que lo dedicamos más al tema también, por ejemplo, de deporte, o perros, por ejemplo, que son... Que las personas lo dedican de civil, perros de compañía. Sí, fíjate que... Bueno, México, de alguna manera, la situación no ha sido algo cuidada, porque en el caso de la pandemia que estamos viviendo, pues bueno, estamos desde hace mes y medio, por ejemplo, en mi caso, desde hace mes y medio que ya estoy yo en home office o trabajando en casa por parte de mi empresa. Entonces, pues parece ser que todavía faltan 15 días, según es lo que nos han informado, para que podamos regresar a hacer actividades fuera de casa, o sea, regresar a la oficina. En mi caso, yo soy ingeniero mecánico, trabajo en una empresa automotriz. En esta empresa automotriz fabricamos desde vehículos completos hasta componentes. Y mi trabajo, pues mi trabajo es vender estos componentes y partes de vehículos a armadoras. Ese es mi trabajo. Yo soy gerente de ventas en una empresa. Entonces, pues de alguna forma, puede ser el ejemplo de lo que habíamos platicado hace unos momentos, lo que es la base de la pirámide de esto del adiestramiento canino es lo formamos gente como nosotros, como personas que tenemos el adiestramiento canino como un hobby, como un pasatiempo. Hay muchísima gente. Me gustaría dar un dato, si me permites, Manuel, un dato, un ejemplo. Vamos a poner como ejemplo algo muy conocido que es Alemania. Alemania es un país de alrededor de 87 millones de personas. Creo que España anda sobre 52, 47. España de personas te refiere unos 40, 40 creo, 40, 40. 40, por ahí, ¿no? Bueno, Alemania es un país que tiene alrededor de 87 millones de personas. De estas, de este grupo, de esta población de 87 millones de personas, hay alrededor de 800 mil personas, estamos hablando de casi un 1%, que se dedican al tema deportivo o al tema relacionado con las actividades caninas. De estas 800 mil personas, en mi caso, Manuel, y posiblemente en el caso tuyo y en el caso de muchos de los que estamos aquí ahorita en este chat, hay sobre 160 mil personas, nada más en Alemania, que están inmiscuidas en el adiestramiento canino que es el IGP, ante CIPO y mucho antes el Chutzum, ¿no? Y sobre de estas 180 mil, 170 mil personas, que es un mundo de personas que están inmiscuidas en el adiestramiento canino IGP deportivo, pues hay alrededor de 12 mil personas que están participando en los circuitos de IGP. O sea, estamos hablando que la base de la pirámide, la base que conforma el adiestramiento canino deportivo, de nivel, pues es una base bastante grande en un país como Alemania. En un país, en este caso, como España, bueno, pues los números, los números cambian, ¿no? Pero por ahí tengo también las cifras que podemos compartir. Bueno, al tema, el tema final es que yo creo que nosotros, sobre todo en Latinoamérica, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, menos, no tanto España posiblemente, es, nosotros necesitamos expandir esta base poblacional o de la gente que se interese en el adiestramiento canino. Estamos hablando que en los, hace dos años, en los campeonatos de IGP de Alemania, entraban de 40 a 50 mil personas en los tres días de competencia en los estadios. O sea, es una base muy grande para ver 120 competidores peleando los primeros cinco lugares, ¿no? Entonces, quiero decir que uno de mis objetivos o de las ideas que yo he tenido en México, contestando tu pregunta, Manuel, es que tenemos que buscar expandir la base de personas que se interesen en el adiestramiento canino, porque si no, pues esto va a morir, ¿no? Ahora, los muchachos, los jóvenes están interesados en muchas otras actividades más relacionadas con las cuestiones de redes sociales, electrónicas, etcétera, y bueno, gente como tú, Manuel, joven, tú eres más joven que yo, pues bueno, tenemos yo creo que esa responsabilidad, ¿no? De buscar que estas actividades caninas se fortalezcan en nuestros países, sobre todo lo que es América Latina. Entonces, este... Ah, vale. En concreto, Rafa, por ejemplo, en concreto, ahora, ahora un poco, por ejemplo, un consejo que tú le darías a la persona, por ejemplo, nosotros aquí en España, en España y en México, ¿no? Hay una gran diferencia, o sea, se tienen perros civiles y en este caso perros para la competición, ¿no? En este momento en concreto que están recluidos, los que están confinados los perros, o sea, que no se puede pasear, no sé si hay en México que ocurrir igual, que no puede salir. ¿Tú crees que hay diferencia que los perros, por ejemplo, en este caso para el deporte pueden acusar más, en este caso, esta inactividad? ¿Y qué consejo, por ejemplo, tú recomendarías a una persona, por ejemplo, que nos ve ahora que tiene su perrito en su casa, ya sea de deporte o en este caso que lo tenga de compañía, para llevar la situación en este caso? Bueno, como decía yo, espero que posiblemente quince días, cuatro semanas, más seis semanas ya podamos, se pueda empezar a liberar lo que es ya la circulación pública en las ciudades de que ya empiece con ciertas medidas de seguridad, pues que ya se empiecen a abrir, a liberar un poco lo que es la situación de quédate en tu casa, ¿no? Nosotros, en mi caso, de hecho, la realidad es que acabo de terminar de agitar, hoy agité dos, tres, cuatro perros, hace quince minutos, ¿no? Hace quince minutos estaba todavía agitando perros, este, de hecho, agité un muy buen perro, al grado de que inclusive el muchacho dijo que lo tenía en venta, y bueno, lo acaba de comprar, acaba de comprar ahorita un perro. Este, entonces, hay muchas cosas que puedes hacer en tu casa, sobre todo en la parte de obediencia, Manuel, en la parte de obediencia podemos trabajar mucho, por ejemplo, lo que es la posición base, que el perro esté a tu lado izquierdo, en una posición correcta, este, paralelo con tu cuerpo, en la distancia correcta de centímetros pegado a tu cuerpo, ¿no? o espaciado a tu cuerpo. Entonces, podemos trabajar, buscar, por ejemplo, divertirnos con nuestro perro de buscar, usar sus olfatos, sus sentidos del olfato, y buscar, por ejemplo, una cartera. Yo hace muchos años, hace como unos veinticinco, veintisiete años, usaba mucho ese juego de buscar las llaves del coche, de buscar la cartera, de buscar objetos, ¿no? Entonces, en mi casa, tenía una casa más pequeña, escondía la cartera, y mandaba a mi perro a buscarla. Podemos hacer ejercicios de olfato, ejercicios de obediencia, el recobro de obediencia, el sujetarla, de hecho, de hecho, estuve viendo un video tuyo, Manuel, que me gustó mucho, en donde estás trabajando, un malinoa, con el recobro, el recobro, por lo que veo ahí, el recobro en positivo, ¿no? Entonces, la parte de obediencia, podemos trabajar muchas cosas en la casa, podemos trabajar mucho el gusto del olfato, el sentido del olfato del perro, y este, bueno, en mi caso, que soy un poco más desafortunado, tengo un espacio muy grande, este, bueno, pues yo sigo agitando, yo aquí tengo los campos de rastreo, Manuel los tengo a dos kilómetros, kilómetro y medio de mi casa, o sea, a la vuelta, entonces, yo sigo rastreando, este, trabajo home office, pero también estoy ahí en mis tiempos libres, y bueno, aguanto de trabajo. Ahí le damos. Bueno, yo te voy a preguntar, bueno, ya, te voy a hacer una pregunta, Rafa, el, el, bueno, yo, qué mejor que tú también, en este caso, para que te, te definas, ya sé, bueno, tengo ahí lo que más mandado, y en este caso, te has puesto ahí todas las cosas que, que has hecho, pero te voy a empezar a preguntar también por el, el, el comienzo, el comienzo, ¿cuál, cuáles son tus comienzos de, cuándo aparece el perro, por ejemplo, en, contigo, aparece en la niñez, aparece ya de más, de más joven, más adulto, cuéntame un poquito ahí, cómo, bueno, cómo, cómo te, cómo conoces el perro, cómo te inicias. Fíjate que, yo creo como muchos de nosotros, aquí nos, se van a identificar algunas personas que nos están escuchando en el, aquí en este chat, es, desde chico, te voy a decir la verdad algo, es a lo mejor algo, eh, gracioso es, cuando era muy joven, de alguna manera, tuve una, tuve fortuna, mis padres tenían una situación económica, más o menos holgada, entonces, en, en mis tiempos, pues teníamos televisión, eh, eran, no era mucha gente, gente que estudiaba televisión, ¿no? Bueno, eran las televisiones blanco y negro, y había un programa, Manuel, que se llamaba Rintintín, tú eres muy joven, no creo que te acuerdas. No, eso lo escuché yo. Sí, hombre. Entonces, había, había un programa que se llamaba Rintintín, y, este, tú me sacas, tú tienes 57, 14 años, me sacan más. Yo creo, bueno, por eso creí que, no, no, no creí que te fueras a acordar. Hubo un programa que, que se llamaba Rintintín, que era un pastor alemán, la historia cuenta, no estoy seguro, que ese perro, fue un perro que se había extraviado en la Segunda Guerra Mundial, un soldado americano, lo encontró y lo llevó a casa de regreso, y ese perro tenía cierto entrenamiento y muchas cualidades, y bueno, pues de ahí, esta, esta persona lo metió a, a, este, a participar en las películas, etcétera, ¿no? Y entonces había un, un programa, y había un niño que se vestía tipo Boy Scout, que, que era el dueño de Rintintín, ¿no? Entonces, sucedían muchas cosas ahí, aventuras, etcétera, y yo tendría, siete años, seis años, muchos amigos de la colonia se juntaban en mi casa, porque nosotros tenemos la televisión, entonces, pues ya sabes, ¿no? Ahí nos sentábamos y veíamos la tele, y era a una hora, este, en especial, entonces antes de la hora, pues ya estaban todos ahí con sus palomitas. ¿El Lassie también? ¿Era de esa época? ¿El Lassie? El Lassie fue, fue después. Un poquito después. Fue, fue, fue después. Entonces, este, pues yo empecé con eso, y eso se me quedó muy grabado, y, y después le dije a, a mis padres, bueno, yo quiero tener un perro, y para mamá, a mamá no le usan los perros, ¿no? Entonces, al grado de que, pues yo compré un, compré un perro con mis ahorros, y a los tres días el perro desapareció, mamá le abrió la puerta y se fue. Entonces, tuve dos o tres, tuve dos o tres situaciones, en donde, pues no me dejaban tener perros, lo que, lo que pensé yo, dije, bueno, cuando yo me case, cuando ya me independice, lo primero que voy a hacer es comprar un perro, y ahí fue, fueron mis inicios, compré un, una hembra Rottweiler, este, y lo primero que hice, bueno, fue, tratar de imitar, esas ideas que yo tenía de Rintintín, y posteriormente vino Lassie, ¿no? Muchos años después, yo creo, no sé, 20 años después, o 15 años después. Total que, mi, mi experiencia ya con el adiestramiento canino fue, tener la perra, comprar libros, empecé a comprar muchos libros, y empezar a imitar, a, a tratar de aplicar lo que yo leía en esos libros, ¿no? No había, ya sabes, internet, YouTube, nada de eso, ¿no? Entonces, este, pues mis tropiezos, mis inicios fueron muy, con muchos tropiezos. Por ahí alguien me comentó, de una persona, eh, cerca de mi pueblo, que, entrenaba perros, y nos juntamos, bueno, nos juntamos unos amigos, y mandamos a entrenar estos perros, tres perros con esta persona, y fue un fracaso, eh, fue un fiasco, o sea, la verdad es que, se quedaron con nuestro dinero, este, los perros no aprendieron nada, pero yo soy una persona muy necia, yo creo que aquí, mi esposa me está escuchando, se está dando risa, soy muy necio, yo creo que eso es algo de lo que, de lo que he visto, que nos identifica, a, a todas estas personas, que estamos en el adiestramiento canino, la gran mayoría de nosotros, tú, Manuel, y muchos de los que nos están escuchando, somos necios, somos testarudos, somos tesoneros, o sea, te caes, te caes y te levantas, entonces yo tuve un mal tro, un mal inicio, este, esa persona nos robó, prácticamente nuestro dinero, no le enseñó nada a los carros, y bueno, pues yo de ahí dije, bueno, tiene que haber algo parecido, a lo, a lo que hacía Lassi, entonces fui, busqué otra persona, ya con más precauciones, ya con más, este, resabios de mi parte, y bueno, logré algo un poquito mejor, pero tampoco era lo que yo quería, y fui con una tercera, esta tercera, desde el inicio me dijo, no, pues sabe qué, yo le puedo ofrecer un curso básico, y ya, un poquito más de lo que usted traía, y bueno, al final, me gustó, pero no fue lo que tampoco esperaba, yo tenía la imagen de esa de Lassi, ¿no? De que el perro podía dar mucho más, y de ahí, pasé con otro, otros par de entrenadores, ya llevaba cuatro entrenadores, este, en total, hasta que, que alguien me comentó de una persona, que se llama Daniel Arcona, mexicano, que había estudiado con grandes personalidades, un científico el señor, entonces fui, me acerqué, y les puse mi caso, y él me dijo, bueno, sabes qué, lo que te, lo que te conviene, o lo que te puede resultar a ti, es, tú tomar el curso de adiestrador profesional, ya caray, y eso cómo funciona, entonces ya me dijo, bueno, pues funciona que tú, ahora eres el que va a adiestrar al perro, yo te voy a enseñar cómo, y bueno, pues fueron, lo primero que me hizo es, dijo, aquí están dos libros, necesito que te leas este libro, el primer libro que me dio a leer, fue un libro que se llamaba, Training the Competitive Working Dog, de un señor que se llama, escrito por dos, dos, dos americanos, norteamericanos, Gary Patterson, y Tom Rose, Training the Competitive Working Dog, y ahí venía todo, Manuel, y al leerlo, y esta persona, este maestro que tuve, pues me hacía preguntas, me hacía exámenes, cuando él vio, que superé, sus expectativas, como alumno, me dijo, creo que estás para un segundo nivel, y el segundo nivel, en el adiestramiento, fue el segundo libro, que me dio, que se llamaba, Der Schutzins, pero ya traducido al alemán, por una persona, que se llamaba Armin Winkler, un canadiense, y es, en una página, de ley o yo, de hace años, si, de hace, este libro fue escrito, en 1974, por el doctor, Helmut Reiser, Reiser, si, por el doctor, Helmut Reiser, y pues venía, y es increíble, venía toda, toda la teoría, este, desde el conocimiento clásico, conocimiento operante, venía muchísima información ahí, en este libro, era un libro, en inglés, pero eran copias, de copias, de copias, o sea, la verdad es que ya se veía, eran copias fotostáticas, ¿no? Ya se veía muy mal, yo terminé el curso, de adiestrador profesional, con esta persona, Daniel Arjona, y en agradecimiento, yo, mandé pedir a, en una, en una librería, en Estados Unidos, con un amigo, mandé pedir tres ejemplares, en el idioma inglés, entonces, cuando, cuando Daniel, mi maestro, me dijo, oye, ¿sabes qué Rafael? Este, pues tú ya terminaste tu curso, el curso era de seis meses, en aquel tiempo, me había cobrado mil quinientos dólares, hace, más de treinta años, y entonces, este, era un dineral, aquí mi esposa, me está, me está regañando mi esposa, va a veintinueve años, entonces, este, total, que, pues ya, compré el libro, le regalé uno a él, y uno a uno a uno, ¿el inglés también lo maneja, Rafa? ¿el inglés también? y entonces total que ya yo le pregunté yo le hice una pregunta a este maestro le dije oye Daniel para ti en esto del adiestramiento canino que sería lo más difícil de lograr o lo más difícil de hacer en términos generales Daniel, algún día te mandaré videos de él increíbles y me dijo para mí lo más difícil sería conocer físicamente en persona a Helmut Reiser, al doctor Helmut Reiser y eso se te hace difícil me dijo sí, eso sería imposible que ese señor viniera a México y que yo lo conociera yo ir a Alemania no veo cómo, pero que él viniera pues sería... y entonces a mí como te digo somos necios los administradores caninos somos necios entonces me propuse conocer al doctor Helmut Reiser y hablé a la editorial del libro, le hablé y marqué bueno, mandé un fax y me contestaron me dieron los datos del doctor Helmut y le marqué un día a su casa le marqué de hecho me contestó Gabi Gabi su esposa del doctor le dije oiga yo soy fulano de tal hablo de México y estoy buscando al doctor Helmut Reiser su esposa me dice no está el doctor está en su consultorio este es su número márquelo y le marqué me contestó el doctor y me dice oye yo no tenía conocimiento que en México se interesaran por el por el chutzon en aquel tiempo bueno para no hacerte el cuento largo él tenía él daba un seminario por año y tenía los siguientes tres años ocupados le dije me dijo háblame en enero del 1990 y y voy entonces me lo apunté en una agenda una agenda que tenía le marqué y para no hacerte el cuento largo conocimos al doctor Helmut Reiser me autografió el libro y y ahí lo empecé a seguir empecé a seguir su filosofía de ahí empecé a entender que había más cosas que lo que me había enseñado Daniel y que lo que y que lo que había escuchado del doctor del doctor Reiser a él con él estuve cuatro veces ha venido cuatro cuatro veces a México yo estuve tres con él y bueno de ahí él me recomendó traer más gente él me recomendó traer a Vicente Ferré en su casa yo lo traje a mi casa a México y mi hija fue también a su casa yo he ido a Alemania pero no he ido a su casa pero mi hija estuvo un par de meses en su casa entonces de ahí él nos recomendó traer a un paisano tuyo que se llama Vicente Ferré y de ahí bueno me gustó esto de conocer gente como tú Manuel de conocer más gente en el mundo de conocer más del adiestramiento canino y empecé a a tener mucha gente mucha gente mucha gente muchísima gente los nombres más famosos que yo encontraba pues los invitaba este afortunadamente todos aceptaron y bueno de ahí fue que encontré que hay un mundo muy amplio de conocimientos y de aplicaciones en esto del adiestramiento canino la necesidad del del aprender yo por ejemplo cuando empezaba también en este caso también aquí yo y maestros maestros míos hablaban de de raíces en concreto por aquí si está por aquí Enrique Enrique García Ángel unos cuantos más eran pues igual o sea en Ángel muy raíces y a día de hoy también y es increíble yo la última vez que lo vi fue en el en el mundial creo que fue en 2010 aquí y físicamente cómo está ese hombre o sea con la edad que tiene cómo se mueve y es un deportista de él y entonces entonces te lleva hasta todas las personas potentes para allá con la idea en este caso de aprender tú pero también en este caso hacer lo que hablábamos antes de que las personas conociesen conociesen otra cosa porque hoy es cierto que hay mucha la tecnología mira cómo nos pone pero es cierto de verdad que y eso me ha pasado a mí además a ti que llevas más años que yo enterando perro eso era una odisea o sea me he reído no me he reído sino cuando marcaste a Helmut yo hice más o menos lo mismo aquí con otro y yo no sé la llamada cuánto te costaría desde México a Alemania ¿no? pero aquí yo marqué al norte y me acuerdo yo que vino la factura del teléfono y bueno y ahora lo que les quiero decir es que ahora tenemos mucho la posibilidad de estar hablando así como estamos hablando que nos estén viendo un montón de personas y eso es importante también para recordarlo para en este caso para valorarlo entonces hay y el y el y de o sea y bueno todos te marcaron entonces ¿no Rafa? cada uno en su modo te hizo te fue te fue haciendo crecer yo creo que lo importante aquí Manuel es este empezar a generar criterio ¿no? y sentido común dicen que no es tan común el sentido el sentido no es tan común encontrarlo pero es empezar a encontrar crear una una identidad propia uno de los problemas que veo a veces en el adiestramiento canino es que queremos imitar o sea yo yo no puedo ser Manuel Pacheco Ruda yo tengo una identidad pero si puedo aprender cosas de ti cosas tuyas que me benefician y que y que y que puedo integrar en mi en mi en mi sistema de adiestramiento en la forma en la que yo entreno ¿no? pero si yo quiero ser exactamente igual a ti yo creo que voy a a creer en una confusión para mí o y nunca lo voy a poder lograr o sea va a ser este en sentido negativo hacia mí en mi trabajo entonces lo que yo encontré es al inicio pues yo quería ser como Helmut ¿no? yo entendía que no iba a ser como él pero yo quería imitarlo y copiarlo y hacer todo inclusive los movimientos el equipo que él usaba yo recuerdo la primera vez que vino a México él traía un collar electrónico que se llamaba Tritronics y tenía una funda especial que se colocaba en su en un cincho ¿no? entonces en un cinto entonces este yo nunca pude conseguir esa funda yo la hice compré cuero este y estuve intentando intentando no tenía como coserla la cosí con las agujas de mi esposa y hice muchas cosas pero al final me quedó una funda muy parecida a la que él usaba ¿no? entonces a la larga lo que encontré fue que yo tenía que encontrar mi estilo y eso es lo que algo de lo que a lo mejor posiblemente puedo aportar en esta en esta plática es que tenemos que adquirir conocimientos de 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 las opciones mejores opciones que puedas y encontrar una identidad y crear tu propio estilo ¿no? usando tu sentido común buscando que te que te va sirviendo de todo esto que escuchas y de todo eso que que ves y de y todo esto nuevo que aprendes entonces yo encontré ya un camino que me ha funcionado que me ha servido uno de los problemas que tengo posiblemente es el tiempo ¿no? como tengo que balancear mi tiempo entre mi trabajo que es con lo que yo mantengo mi familia entre darle el espacio el tiempo a mi esposa a mis hijos mis hijas y aparte pues el adestramiento que que si estoy loco ¿eh? si tú todo yo creo que los que están viendo este video y los que lo posiblemente lo vean pues no estamos muy bien ¿no? porque este para mucha gente va a decir oye que pérdida de tiempo es esta estar hablando de perros ¿no? bueno así pues ya ves si hay si hay locos por el si hay locos por el mundo ¿eh? entonces Rafa tú ya empiezas y tienes ahí y después que que tú eres un tío es un tío humilde pero tú has hecho cosas tú has hecho cosas y además te voy a explicar la base que has tenido si miramos toda la cantidad de personas que has llevado allá a México son referentes y eso o sea yo o sea ¿cómo crece una persona en concreto? y es lo que nos lleva muchas veces a lo mejor otros países punteros por ejemplo lo que sea ¿no? la inteligencia verdadera es copiar copiar o aprender de una persona que haya tenido éxito y y eso entonces en concreto con todas las personas que tú has llevado hostias cosas que bueno tú has preparado perros y GP3 ha ido a campeonato yo te veo vídeos y tienes un montón de personas en este caso explicándose un montón de vídeos también en este caso también educativos también cuéntame un poco todo ese ese o sea ese popurrí de grandes cracas que llevaste para allá en que se tradució y fíjate que lo que te comentaba al inicio de que tenemos debemos de crear una identidad propia una personal o sea mantener nuestra personalidad y solamente incluir o adicionar lo que creamos que podamos manejar ¿no? entonces te soy honesto Manuel todo lo que yo aprendí de Helmut es muy complicado o sea el sistema cuando no lo cuando no lo conoces tan bien es complicado cuando ya te empiezas a adentrar al tema y empiezas a entender los porqués te vas dando cuenta de que no es tan complicado bueno este yo sintetizo todo esto que he aprendido de todos estos grandes entrenadores de todos los mejores en para mí en una base que tiene cuatro fundamentos en el perro de trabajo me he dado golpes golpes así de cabeza contra la pared cuando después de muchos años no había entendido que hay estos fundamentos en el perro de trabajo y te los voy a explicar lo platico mucho referente a esto para mí la base del perro de trabajo Manuel es genética lo primero para mí es genética es es algo que tenemos que buscar es algo que tienes que conseguir es difícil que alguien te lo regale pero puede ser que alguien te regale yo he visto que te dieron hace poco un pastor malinois con el que te he visto trabajar bueno la base tiene que ser genética como la consigues donde la buscas pues esa es una de las partes que como canófilos tenemos que invertir en tiempo en investigación en donde conseguir esos perros de calidad pero si no tenemos una base genética un perro de calidad es el trabajo se complica demasiado y posiblemente o lo más seguro es que no se logra entonces para mí esa es la parte fundamental de ahí estamos partiendo de que nos gusta el perro nos gusta el deporte nos gusta el adiestramiento ya sea ya sea el perro de guardia y protección el perro funcional o sea el perro deportivo o sea la combinación de un perro que te sirva en el deporte y que también sea un perro que funcione en tu casa yo hace mucho tiempo conocí una persona muy famoso que había ganado campeonatos y yo le pregunté yo tenía esas inquietudes le pregunté oye ¿qué pasa con este perro que está entrenado en guardia y protección que es chupin 3 que es campeón si en mi casa alguien entra el perro me va a defender va a cuidar mi propiedad y me dijo no debes de en aquel tiempo ya hace muchos años debes de separar una cosa es el deporte y otra cosa es un perro funcional un perro que te cuide él me dijo si yo tengo un problema con un en mi casa de seguridad yo llamo a la policía pero mi perro mi perro no es para que me defienda mi perro es mi perro para divertirme y para llegar a los podios esto para mí fue algo un poquito decepcionante por por toda esa imagen que tenía yo que te acabo de comentar del perro funcional del rintintino el perro que que en todas esas historias en todos esos capítulos defendía al niño defendía a la mamá defendía la entonces yo sí tenía esa idea de que de tener un perro que sea funcional que te sirva para cuidar tu casa tus bienes y también que te sirva para el deporte y eso me costó muchos años este Manuel lograr entender esto y al a la larga me encontré que que te tienes que ir por la parte de la genética si tú buscas la genética correcta bueno entonces este tendrás más oportunidades de tener un perro completo ¿no? un perro funcional que sirva para ambas cosas deporte y cuidar tu casa tu familia esa es la primer base Manuel la segunda parte bueno otra vez quiero repetir la parte perdona Rafa también la parte de porque la bueno el otro día hablaba yo con Marcio y yo he estado en México también ahí es sumamente importante tener un perro un perro funcional o sea en este caso que te cuide la casa ¿no? porque no es lo mismo que estemos aquí en España por ejemplo que cuando yo fui a a México ayer la cosa cambia la cosa cambia y y en este caso que que necesitan más o menos tener un perro para que a que te defienda la la casa entonces el primer punto la la genética la genética Rafa entonces yo he tenido perros he tenido perros que he comprado en Alemania que he comprado en otros países que que tenían una genética muy orientada a la parte deportiva ajá entonces este pues para mí fue frustrante ¿no? pero yo sabía que eran perros ya titulados que eran perros que ya tenía que ya les había yo invertido mucho tiempo pero que eran perros que no me iba que no me iban a funcionar o que no me iban a cuidar mi casa yo estaba seguro ¿no? y bueno eso era un poquito decepcionante hasta que empecé a a encontrar que bueno si quieres que si hay perros que si hay que si es posible encontrar ese tipo de perros perros completos que sirvan en las dos cosas ¿qué es más complicado? sí pero ahorita va a ser la 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 tercera parte que te voy a platicar bueno entonces para mí pues es la genética y respeto a la persona a las personas que tengan la orientación de tener un perro exclusivamente deportivo que no tenga defensa para cuidar este sus hogares que no les interese porque no lo ocupa ¿no? bueno en mi caso en la situación yo busco eso el segundo fundamento Manuel para mí el segundo fundamento es la crianza es un perro en lo que yo he aprendido en estos 30 años de adiestramiento es que no puedes que no puedes criar a un perro como si fuera un pollo como si fuera un cerdo como si fuera una vaca tenemos que crear un perro como como un individuo como un individuo de una manera muy cercana a la familia o muy cercana al manejador y más alejada a la parte social con su misma especie el perro es el único animal en el mundo que prefiere al humano que a su propia especie siempre y cuando sea socializado adecuadamente entonces lo que yo aprendí o lo que yo encontré es que la crianza es una parte fundamental en el perro de trabajo y aquí van a haber opiniones y va a haber gustos y tendencias en mi caso yo prefiero un perro que conviva exclusivamente conmigo con mi familia pero no me gusta que conviva con otros perros en primer lugar ni tampoco con extraños yo no permito que mi perro lo acaricie otras personas y a mí no me gusta acariciar perros que no sean propios y bueno podría ahondar un poco más en esto pero creo que para mí el segundo fundamento del perro de trabajo es la crianza y en el tercer fundamento de cuatro que he encontrado yo y no quiero decir que sea orientado al perro de trabajo estamos hablando el pastor alemán por ejemplo el pastor alemán el rottweiler el malinoa el holandés el doberman todos este tipo de perros que que usamos para el deporte en donde está involucrada la guardia de protección el rastreo y la obediencia por ejemplo el mondio el rin francés el rin belga el IGP ahora esos son los deportes que a mí me interesan bueno sobre a mí exclusivamente me interesa el IGP entonces el tercer fundamento Manuel en mi opinión es la técnica del adiestramiento que es la parte en donde yo tenía que aprender de mucha gente y bueno recibí muchas críticas en esta área porque eran seminarios y seminarios y traer gente y traer gente y traer gente yo quería es como es como probar pasteles yo quería probar todos los pasteles y conocer todos los pasteles que hubiera y probarlos y al final de cuentas decidir cuál era el sabor que me gustaba más entonces yo quise conocer de toda la cantidad de posibles que estuvieran en mi alcance de entrenadores conocer sus sistemas conocer y bueno también es padre conocer a ellos como personas pero conocer y escuchar qué me podían aportar y de aquí empecé a tomar como acabo de comentar creando mi propia identidad creando mi lo que se acomodara a mi estilo mi propio estilo bueno de aquí encontré que el tercer fundamento es esto precisamente la técnica cómo iniciar un cachorro cómo crecerlo cómo con qué ejercicios iniciar cómo hacer el rastreo cómo hacer la obediencia cómo hacer los cobros cómo hacer la guardia y protección qué era primero presa qué era primero defensa yo escuchaba ya en tiempos más recientes 15, 20 años mucha controversia que si era presa o que si era defensa que qué era agresión etcétera entonces de aquí me surgió esa idea de conocer gente traer gente y empezar a aprender de todos ellos entonces para mí el tercer fundamento es la técnica de adiestramiento la calidad los métodos de adiestramiento las reglas del adiestramiento cuando ya me sentí satisfecho con todo este conocimiento bueno pues para mí encontré que la cuarta el cuarto fundamento en el adiestramiento canino en mi punto de vista es ahora la comprobación de que todo eso está presente de que hay genética de que hay una buena crianza y que la técnica del adiestramiento fuera correcta y la única manera hay dos maneras nada más de comprobar este que eso es correcto que no te equivocaste una manera puede ser en la vida real en donde me ha pasado me ha llamado gente este he tenido esa fortuna en donde me han llamado me han dicho oye sabes que el perro que tú me entrenaste o el perro que tú me ayudaste a entrenar o el perro que tú me vendiste funcionó me libró de un asalto iban a entrar a mi casa y el perro me defendió digo también hemos tenido por el contrario otros perros que pues no han funcionado y bueno aquí es donde yo he entrado me ha preocupado por tratar de buscar y dar garantías esa es una parte una forma de comprobar que el perro sea funcional en la vida real y la otra forma de comprobarlo pues es en una competencia en donde en una competencia puede haber muchas cosas pero hay un reglamento y en donde tú como entrenador estás satisfecho del resultado de tu perro aún cuando no haya ganado cuando te diste cuenta que el perro mostró lo que tenía que mostrar y que bueno hubo un error en un soltado que hubo un error en algo y bueno a lo mejor no lograste la calificación que ocupabas pero que tú estás satisfecho con el resultado de tu perro entonces para mí son esos cuatro fundamentos Manuel en el perro de trabajo que es la genética yo no puedo hacer nada más que buscarla seleccionarla y adquirirla la crianza ahí sí puedo hacer mucho yo es darle una buena crianza a mis perros de hecho mis cachorros yo tengo contratado un muchacho un muchacho muy joven que viene todos los días de lunes a sábado a jugar con mis cachorros a sacarlos a pasear meterlos a la casa a subirlos al coche a hacer muchas cosas de la vida diaria ¿no? no tengo tiempo para darle más a los cachorros por eso es que contraté una persona y esta persona está enfocada exclusivamente y bueno en la parte de la técnica es una evolución constante del día al día de ver gente de ver videos yo he visto todos yo creo la gran mayoría de los videos que tienes los he visto y no nomás los tuyos veo de mucha mucha gente cuando tengo tiempo y darte cuenta ¿no? estar leyendo qué es lo que están haciendo qué es lo que están buscando y bueno sobre eso esas son retroalimentaciones ¿no? ir acomodando en tu programa de entrenamiento esas herramientas que te pueden servir en algún momento entonces es la forma en la que yo veo el perro de trabajo o el adiestramiento enfocado en lo que es pues este perro deportivo de trabajo y bueno hay otro cuando ya estás en este nivel y ves el perro mascota usted das cuenta que la verdad es mucho más sencillo en mi caso el perro de trabajo es mucho mucho muy difícil claro aquí partimos está claro la base en este caso que que también depende del sitio donde uno viva en este caso si está mi primo está por ahí porque está en Argentina estuvo en Guatemala también por ahí y hablaba de que bueno que necesitaba que un perro te puede salvar la vida a la familia entonces obviamente tienes que seleccionar lo que hablamos de la genética todo y la función y después la manera de lo que tú dices también la hora después de comprobar en concreto si metes al perro una competencia por la calidad que tiene en este caso la técnica y todo eso que utiliza tú has visto tú has viajado has viajado a Europa diferencia por ejemplo que te llamo a ti la igual que por ejemplo nos trae escuchar el sistema pero cuando viajas y ves el perro por ejemplo como lo viven en otros países con respecto a México por ejemplo fíjate que bueno yo creo que la canofilia en México está creciendo y en toda América Latina lo podemos ver aquí en todas estas redes sociales del Facebook etcétera ves cada vez más gente buscando hacer trabajo y haciéndote preguntas hay mucha gente que me escribe me pregunta cosas está creciendo esto Manuel está creciendo esto pero necesitamos que crezca más yo lo que he visto en mi país por ejemplo es que en todo lo que es el adiestramiento canino hay muy buenos entrenadores ya hay muy buenos también maestros de entrenadores o la gente como tú Manuel y que ahora se dedican a enseñar a otras personas a formar otras personas pero algo de lo que he visto que falta sobre todo en esta parte de América de América Latina es agitadores Manuel no hay agitadores hay muy pocos figurantes no hay figurantes formadores y aún así figurantes de campo figurantes de pruebas hay también una cantidad muy limitada por ejemplo en México y en América Latina es nosotros como te digo ya hay grandes entrenadores en México y todo esto de esta parte del continente hay ahí estoy aquí estoy sí aquí sigo verdad pensé que no ha salido entonces disculpa aquí me salió un error bueno entonces hay pocos maestros pero sí hay pero no hay agitadores Manuel necesitamos trabajar en formar personas que sean agitadores o figurantes formadores no sé si me explico sí sí te entiendo entonces pero yo creo que no sé cómo está España y Europa en México el problema del figurante Manuel no es el que el atreverte a pararte enfrente de un perro con una manga y dale a morder y eso no te hace figurante el tema del figurante es entender desde cómo aprende un perro desde qué quiere un perro de cuáles son los componentes que un perro usa o las conductas que un perro usa en la guardia y protección ahí es donde creo que hemos estado fallando en esta parte sobre todo en la parte del IGP en donde no hemos hecho escuela de agitadores o de formadores de de IGP de figurantes no sé cómo estén ustedes allá en España pero aquí en México y América tiene su problema aquí en general bueno yo no no sé también lo digo yo no he destacado nunca en el es cierto que yo he montado mis perros y eso pero no yo en en cuanto a la figurancia y eso yo entreno algún perro para seguridad cositas pero no no me considero un maestro ni mucho menos de de eso yo en concreto los maestros que que veo en cuanto a la figurancia que tengo amigos amigos lo siento y verdad que están muchos están sobre los bueno por los 60 años tal y entiendo también una cosa ¿no? yo creo que que les cogió también o ha cogido una época de hace 30 años para acá también eh que habéis visto todo ¿no? o sea visteis en este caso como llegaba un perro yo he visto cinta y llegaba un perro a lo mejor un revie y recibía para hoy para mañana ¿no? por ejemplo había una evolución y las personas han cogido han cogido la sensibilidad eso por un lado ha sido constante el paso de los años le ha ido dando sensibilidad y porque es muy importante en este caso el figurante de campo la sensibilidad y dejarse ganar y la estrategia en el perro y y si ese perro tiene tres meses hay que dejarlo madurar cuatro más o cinco pero eso lo tienen que ver estas personas o sea tiene que eso es como el vino en una en una barrica de roble ¿no? en este caso tiene que ir madurando poco a poco lo que sí es cierto que yo lo que lo que diría es que por ejemplo el hecho el deporte hay que hay que unirse más hay que hablar más hay que no hay que por el bien del deporte esas rencillas que se tienen tal hay cuatro operagatos o sea hablando claro hay cuatro gatos en en el IGP hablando claro en comparación con otros en otros sectores por ejemplo y muchas veces hay hay o sea discrepancia uno pelea uno con otro con otro con otro con otro y al final muchas veces también lo digo que las personas se tienen que bajar algunas se tienen que bajar de la de la parra ofrecer hablar dar conocimiento tal ¿para qué? para fomentar para fomentar en este caso el deporte y eso tiene que y eso tiene que eso tiene que empezar no por los de abajo ni mucho menos tiene que empezar por los de arriba y los de arriba son los que tienen que hacer como a lo mejor estamos haciendo una charla tal y no solamente y pensar en el deporte porque pasa una cosa esto es muy fácil esto es muy fácil y eso lo mamado yo ¿no? de personas que 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 llegan o llegan o se creen que están en un estatus y y y se piensan mejor que las que las que las personas el el IGP yo lo dije hace un tiempo lo decía y te digo o las personas empiezan a promocionarlo a hablar los que están arriba a dar consejos a hablar tal a ponerse a prueba así tal y fomentar o yo creo que esto en 20 años desaparece igual que desaparecen los toros pero lo digo así de lo digo así de claro porque hay otra hay otra parte en este caso que fomenta todo lo contrario ¿no? la destrucción y tal entonces a mi entender a mi entender todas esas discrepancias de que hay de que tú eres del Betis del Sevilla por decirte del equipo de tal se tendrían que apartar y si queremos salvar deporte o si se quiere dar al deporte buena cosa sería sentarse en la mesa tan tranquilo y una hablar y poderme o sea hablamos el otro día con Dani Ruani con Marcio contigo mismo tú sabes tú dices que lo tienes que adaptar a tu manera el sistema que tú tengas por mucho que yo te explique a ti o tú me explicas yo no voy a ser Rafa ni voy a ser Pepito ni voy a ser Pal ¿no? pero eso lo que tendría que generar una es una es la afición de abajo aquí es triste hay veces que vas a los campeonatos y en la grada y en la grada está el padre y la madre o el tío o el primo y en cualquier y en cualquier partido de fútbol de barrio de algún sitio de una ciudad es enorme y corriente hay más gente que en un campeonato de España y eso por qué es eso por qué es pues tiene pues hay una explicación hay una explicación que muchas veces es muy es muy hermético tal las personas esto para mí no sé qué no sé cuánto no vamos a expandirse a hablar yo creo que eso haría que creciese más creciese más después la interacción yo en concreto ahora lo que intento con esto aparte de pasar el rato y que nos sentamos un poquito mejor las personas en esta situación es acercar es acercar las diferentes disciplinas deportivas que muchas veces no, lo mejor el IGP lo mejor el OCI aquella una mierda no sé qué no sé cuánto todo el mundo ahí pegándose y en verdad y en verdad todo a mí me gusta aprender y todo eso nos abriría malas puertas y haría que hubiese más personas pero ese eso es eso me enrolla un poco eso es lo que yo me había preguntado Rafa eso es lo que yo es lo que yo creo y ahora hay una posibilidad muy brutal hay una posibilidad brutal hay un cacharro de esto hay una cámara una cámara un móvil pones hablas el mensaje puede llegar tú haces vídeo y cuántas personas te pueden escuchar a lo mejor en la otra esto es como en una botella cuando metes un mensaje que tirabas al mar pues el efecto de internet hace hace lo mismo ahora hace lo mismo ahora y yo creo que porque realmente después lo que nos mueve a todos porque el deporte ya sabes que no que no eso es otra cosa que cuando yo llegué pensaba y decía tía el deporte este ha ganado tal, tal, tal y eso le reportó va a ser rico va a ganar mucho dinero va a tener reconocimiento y no es cierto no es cierto lo que le mueve después a la peña es la pasión tal vamos a enfrentar la pasión y vamos a hablar y no nos vamos a a cuchillar por las partes y todo ese tipo de cosas eso es eso es pero yo sinceramente no sé si eso está dentro de la naturaleza igual que tú dices que en el punto número uno necesitan la genética del perro yo no sé si la genética de las personas es despellejarse vivo a veces y muchas veces en el mundo del perro eso pero a mí me gustaría que eso que eso se puede yo creo que se puede cambiar todo ese tipo de cosas y fíjate que pues yo aquí lo que he aprendido en todos estos años es que al final de cuentas digo aquí está mi esposa enfrente me va a escuchar pero este gusto este gusto es mío o sea este es mi gusto y yo lo hago porque si puede ser es egoísta ¿no? es ser egoísta yo lo hago porque me me da placer o me da me siento muy bien me gusta mucho hacerlo y entonces busco la manera de salir a rastrear busco la manera de quedarme en casa para entrenar obediencia este me gusta por ejemplo hoy que trajeron unos perros una persona que nunca había venido conmigo lo conozco que tiene que es una es un muy buen entrenador jamás había venido conmigo a agitar y bueno vino y le dije hoy me pidió que yo agitar a su perro y tiene un gran perro y bueno esto me gusta a mí me gusta agitar perros porque si le sé porque si le entiendo porque he pasado muchos años estudiándole y estudiándole y al final de cuentas no sé si fue una habilidad natural pero creo que más bien yo desarrollé una habilidad y ahora entiendo muy bien lo que es el perro cómo aprende el perro cómo agitarlo cómo sacar agresión yo no sé hacer cómo cambiarlo a presa cómo mejorar una mordida y entonces eso me da mucha satisfacción entonces esta parte del adiestramiento es de uno es tuya Manuel es mía es de esta persona que está ahorita perdiendo su tiempo viéndonos hablar de perros es algo que es nuestro no es de tu esposa no es de tus hijos no es de tus amigos es algo que tú tienes que seguir adelante y hacerlo porque te gusta es bonito y es padre cuando hay más gente como tú en este caso con la que puedes hablar y puedes interactuar pero ahí ves que no hay nadie y hay veces que tú lo quieres seguir haciendo porque somos necios nos gusta el perro entonces yo antes tenía caballos y llegó un punto en donde tuve que decidir o caballos o perros y decidí que me gusta más el perro y bueno entonces yo decidí por el perro y entonces tenía dos opciones quedarme en un nivel abajo o seguir aprendiendo y yo quiero seguir aprendiendo Manuel quiero seguir aprendiendo o sea tengo 57 años no sé si me quedan 10 años o menos para poder seguir agitando pero yo voy a seguir agitando y voy a seguir formando perros y voy a seguir participando en esto porque es lo que me gusta y ya cuando no pueda y si ya me dan la oportunidad pues a lo mejor me haré juez a lo mejor ya por viejo ya no me van a dejar pero esto me gustó esto es algo que yo decidí es un camino que yo he decidido seguir y es por mí ya no lo hago tanto por los demás a lo mejor se oye mal pero creo que no sé o sea lo primero uno tiene que para transmitir uno tiene que primero sentirlo y estar apasionado por lo que hace si uno no transmite no vive o no lo siente como lo va a poder yo te entiendo ahí perfectamente te cuento una anécdota rápida hace unos no sé como unos 20 años o 22 años este yo tenía la idea que al principio te comenté de de buscar más participantes más gente que se porque a mí me gustaba yo decía es que esto es bonito esto de los perros entonces yo quería que más gente se se adentrara en este deporte entonces bueno conseguimos no era mío pero conseguí un camión como sea un camión grande y la gente que no tenía coche pues yo iba íbamos a sus casas y pasábamos por ellos y los llevamos a entrenar y luego los regresábamos y ahí atrevamos el equipo y viajábamos a otras partes a competir todo eso hasta que llegaban días en que te levantabas muy temprano para ir a recoger todas estas personas que que no tenían coche y llevarlas al campo de adiestramiento y llegabas y tocabas y tocabas y tocabas y no salían o llegabas y ya de ahí te ibas con otro y salía y te decía oye es que me desvelé ayer hoy no voy a ir a a entrenar entonces te das cuenta yo me di cuenta que yo no podía estar jalando o empujando a todos los demás entonces me di cuenta que bueno me he dado cuenta en todos estos años que si alguien trae la pasión y si alguien trae las ganas no tienes que hablarle no tienes que buscarlo esa persona lo va a hacer porque le gusta y él te va a seguir o él te va a acompañar pero esto tiene que ser algo individual de todas esas personas que estamos aquí hablando de esto del perro la genética también será será como en el punto número uno será la genética de la persona también y yo creo que a lo mejor el imprinting que tuve la crianza que tuve en donde vi todas estas series pues se me se me imprintaron o se me improntaron en la cabeza y bueno pues mira vamos a mirar si hay alguna pregunta Rafa por ahí a ver a ver si hay alguna pregunta bueno aquí te están diciendo dice Giselle Rojo dice saludos saludo Rafa hace más falta más gente como tú te dice dice Mariano dice jajaba realmente es una locura me encanta un gran impulsor del deporte del IGP Esther dice a quien le explico los fines de semana me levanto a las 6 media de la mañana para ir a rastrear y me miran con cara de que estoy loca y eso que no que no compite dice Esther aquí bueno a ver si hay alguna pregunta bueno un amigo mío y sabe mucho de genética mi amigo mi amigo genética alguien me dijo emitiré el nombre que un perro el tope lo marca la genética no puedo estar más de acuerdo o sea en este caso contigo que estamos de acuerdo que el tope lo marca la genética y en concreto el otro día yo hablando con una persona me hablaba de hace años de las horas que tenía un perro cuando fuimos a un campeonato y eso es la hora que tenía hecho un perro y a medida que vas creciendo te vas dando cuenta te vas dando cuenta de lo que tú bien dices también en este caso que tanto para la protección o para después tener un perro que primero que te diviertas con él por ejemplo en una prueba o tal la genética al final lo va a marcar después puedes tener obviamente que tener imprinte y todo eso pero si no tenemos si no hay genética no puedes hacer morder a una oveja por mucho que uno que uno quiera dice bueno Francisco desde Chile Adriana Adriana dice que no hay figurantes ni formadores no hay ni figurantes ni formadores aquí hay una pregunta que pregunta una persona pregunta al vamos a ver que la vea dice Alfonso dice el tema del collar electrónico dice hay personas que hablan que más o menos dice que hablan que lo utilizan de forma positiva el collar pregunta que que opinas sobre 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 eso yo fui a bueno el primer collar electrónico que vi fue un tritronic de los que eran como un tubo así grande de hecho todavía lo tengo y bueno fui a varios a muchos seminarios de collar electrónico con el primer la primera persona que de nivel con el que fui a ver el sistema del collar electrónico fue Barbelón y no la entendí después tuve que ir fui unas tres veces ha venido varias veces a México ha venido unas cinco veces yo fui a tres seminarios con Barbelón ahí en México en México él ha venido cinco veces más o menos a México yo fui tres entonces este hay mucha gente que usa el collar electrónico de una manera para controlar un perro y hay otras personas en mi primera aproximación con el collar electrónico fue con Helmut Reiser en donde él usó el collar electrónico como creador de un conflicto entonces él con el collar electrónico crea un conflicto y genera agresión activa a través de ese conflicto genera esa agresión activa y después por el por el tiempo por el condicionamiento operante esa esa agresión bueno es la agresión reactiva se convierte en agresión activa el perro el perro aprende ¿no? y el perro encuentra que la agresión activa es divertida entonces hay muchas formas de usar el collar electrónico en mi caso yo lo uso de las siguientes maneras en los perros que usamos para el adiestramiento comercial generalmente lo usamos como un método de control o sea hay perros que no lo ocupan pero hay muchos perros que sí lo ocupan por ejemplo nos tocó una muchacha con un malino A que era muy agresivo la muchacha se acaba de divorciar y este bueno venía con una con una cuestión sentimental emocional complicada tenía un perro y su perro era su pasión era lo que le ayudaba a escapar de esa situación emocional que tenía pero el problema el problema el perro le empezó a generar problemas porque ya no podía salir a pasear con el perro porque el perro atacaba a otros perros y atacaba a gente y eso entonces este fue con increíble Manuel lo que te voy a contar llegó a ir con una persona que es especialista en comunicación entre especie entre especies y esta persona la hacía comunicarse con bueno con una fotografía con su perro porque el perro la quería atacar entonces se comunicaba con animales o sea fue con muchísima gente al final vino con nosotros y este yo le dije el problema se lo soluciono en tres minutos dice no usted está loco o sea cómo cómo va a solucionar un problema que yo haya ido con especialistas con etólogos con psicólogos con una comunicadora entre especie en donde hablaba con mi perro etcétera y bueno yo esa lo solucionamos con el cordial electrónico de una manera increíble la señora quedó fascinada en que en tres minutos se liberó el problema entonces el cordial electrónico es una herramienta como un clicker como una correa como cualquier herramienta hay que aprender a usarla y es una maravilla entonces la puedes usar en positivo y la puedes usar en negativo va a depender pues de las habilidades y del conocimiento que tenga el eco-manejador el cordial electrónico es es una maravilla es la extensión de tu mano yo estoy de acuerdo con eso lo has visto tú en este caso con todos los años que llevas de experiencia ¿vale? y como en una serie o sea hay un montón de herramientas la herramienta hay que hay que saberlas utilizar conocerlas y muchas veces ahora dentro de la sociedad ¿no? se tiende a irse a los extremos ¿no? a los extremos o uno que es Dalai Lama y se hablan con los animales y todo yo te explico yo yo respeto a toda la persona que diga que habla con un animal yo me acuerdo también un seminario que igual que en concreto con lo que tú decías llegó una persona y me dijo que había que había hecho eso y que se comunicaba ¿no? y yo no quiero estar en el más allá pero si comunica pues dile a ese perro ven o dile a ese perro que deje de hacer aquello deja del otro ¿qué quiero decir? el ser humano a veces como tenemos esa parte también que que muchas veces y eso sí y eso sí me da cuenta yo de un tiempo para acá en bueno a la hora de que todo el mundo somos capaces de hablar yo no hablaba nada Rafa yo no hablaba pero mira si he aprendido a hablar metiéndome cinta y metiéndome cosas y al final hasta me meto aquí a hacer entrevistas ¿entiendes? pero hay que tocar pelo Rafa hay que tocar pelo de pues eso tocar los perros tocar pelo tocar una herramienta tocar eso no significa en este caso que hay técnicas cada vez hemos evolucionado y somos con los perros mejores ¿vale? pero hay otro extremo curiosamente muchas veces hoy hoy en concreto hoy en el grupo y no lo he dicho no pero se tuvo que quitar a tres personas en concreto porque generan agresión o la generan agresión por este tipo de cosas de estas mira Manuel te voy a platicar rápido una anécdota muy rápida una persona una señora joven con tres hijos su esposo me habló un día me habló por facebook y me contactó y me dijo oiga yo he visto videos de usted he visto cosas quiero ver si tengo un problema yo se acaba de mudar ella de Monterrey hacia Querétaro y tengo un problema llegué aquí a un grupo residencial en donde tenían una alberca en medio del grupo de ese conjunto residencial y bueno yo quería llegar con mis hijos a que nadaran en la alberca etcétera pero tenía un perro un perro español y este entonces el perro atacaba a otros perros pero atacaba a niños no les gustaban los niños y había atacado a un par de niños entonces ella me dijo mire yo ya pasé por etólogos por psicólogos caninos por adiestradores y me dio nombres de personas muy conocidas en donde se habían ido con sistemas muy positivos a buscar eliminar esa esa conducta del perro de atacar niños era un perro tipo ahorita se me fue el nombre de la raza pero tipo cocker español pero era una raza parecida bueno el tema es que esta ya era la última oportunidad de la señora porque dijo mi esposo ya me está obligando a que durmamos al perro porque ya no podían de hecho ya tenían a ella le decían la loca del perro no podía ya tener convivencia social con las otras personas con las otras familias de ese lugar a donde ella había llegado a vivir entonces tenía dos opciones o dormir al perro o cambiarse de lugar de buscar otra casa entonces ella me habló y me dijo chistosa esta anécdota porque ella ya había pasado por cinco o seis entrenadores psicólogos sectólogos etcétera entonces hicimos una cita pero antes de eso me dijo cuánto me va a cobrar porque ya he gastado mucho dinero y bueno no he tenido los resultados total que le dije no se preocupe déjame ver al perro y ahí le diré entonces llegué ese día yo había tenido una junta de trabajo en mi empresa y este había tenido que ir de traje entonces yo andaba ese día de traje yo había quedado a las seis de la tarde que es a la hora que salía de mi trabajo entonces llego a su casa la señora el coche que me da la empresa a mí la empresa me da un coche ese día lo habíamos metido en mantenimiento y me había llevado un vehículo de la empresa que era una suburban es un coche muy lujoso en México muy grande muy lujoso entonces yo llego a ver a la señora a la cita y llego de traje vestido de traje impecable como una suburban entonces sale la señora y me dice ala dice la madre dice nunca había visto esto es una locura dice nunca había visto un entrenador canino llegar de traje y en suburban y este cuánto me va a costar me dio mucha risa porque fue una fue chistoso no el que ella estaba acostumbrada a ver otro tipo o esperaba ver un entrenador vestido de entrenador entonces llega una persona de traje entonces yo llego ahí ya yo llevaba todo el equipo entonces me dice me dice la señora bueno pues aquí está el perro este agárrelo quise abrir la puerta para sacar el perro y el perro se aventó a atacarme entonces este afortunadamente la señora traía un monitor para bebé en eso empezó a ayudar a su bebé me dijo la señora lo tengo que dejar tengo que ir a atender a mi bebé y bueno fue un momento que aproveché la sé al perro y lo alcancé a a someter para poderlo para poderlo coger y bueno le puse el collar electrónico ya me había dicho la señora lo que pasaba el perro tenía un enemigo un enemigo que era una especie de este de chihuahua que vivía cinco casas de su casa agarré le puse una correa larga le puse el collar electrónico y te soy sincero Manuel te voy a decir lo que hice mucha gente de aquí a lo mejor me va a odiar o se va a escandalizar te voy a decir lo que hice me fui a un nivel medio alto en el collar electrónico era un collar este doctra el ahorita se me olvidó la serie bueno ahorita te comento entonces llego y dicho y eso el perro ya como le di distancia ya no me atacó a mí y lo que él quería era ir y pelearse con el collar bueno no hace mucho rollo el tema es que llegué y le apliqué un estímulo negativo medio alto el perro lo entendió tres minutos después el perro el perro si estaba entrenado Manuel el perro se sentaba se echaba se quedaba quieto como cinco minutos después salió la señora ya con su bebé ya pudo sacarlo ya pude sacarlo y mira ya el perro está con tu lado no 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 le creo si mire sentado echado quieto venía el llamado el perro se me pegaba a mí o sea increíble no vamos con su enemigo fuimos con su enemigo perfectamente bien y bueno esa fue la solución para esta señora la señora volvió a tener una vida social a dejar de ser la loca del perro porque pudo controlar a su mascota entonces para ahí lo que hablamos es lo que hablamos Rafa es de de no los extremos y yo te entiendo a ti te entiendo o sea te entiendo perfectamente porque porque hay un montón de herramientas y dependiendo en este caso el concepto del perro y muchas y muchas veces las personas eso no lo eso no lo no lo entienden no lo entienden una herramienta bien utilizada en concreto puede salvar la vida a un perro puede salvar o puede salvar la vida a una a una persona en concreto mira aquí aquí te está preguntando y te pregunta y por ejemplo dice dice ¿en qué línea genética en este caso en el pasto alemán son las que más te gustan? Mira hay muchas yo yo te voy a contar como yo veo las cosas lamentablemente en el mundo somos como que muy apasionados y cada quien defiende lo que vende y a lo que tiene acceso entonces hay mucha gente por ejemplo aquí en este lado en México en donde pelean de verdad de una manera muy fuerte las líneas DDR entonces la gente está muy enfocada que lo mejor en el mundo y lamentablemente ya ha empezado a dejar de existir son las líneas de la vieja Alemania de la Alemania DDR y hay otras personas que están muy orientadas al caso de las líneas checas y hay otras que a las líneas de Dinamarca etcétera yo yo no concuerdo en eso yo creo que lo importante es que tú te vayas a los individuos este en este caso primero de los padres de los abuelos no importa que sean DDR o que sean líneas checas o que sean líneas españolas o que sean líneas alemanas lo que debe de importarte a ti es una que sea un creador que sea honesto que sea un creador que tenga en su línea salud y después de eso que el individuo que tú vas a escoger venga de padres que tengan que hayan demostrado trabajo que sean lo que tú quieras porque si los padres son lo que tú quieres y los abuelos son lo que tú quieres muy seguramente el cachorro que vas a adquirir vaya a ser con tus otros componentes que es crianza y técnica vayan a hacer lo que tú esperas entonces ¿qué líneas tenemos que ir a hacer más investigación referente a a personas a a creadores que sean honestos y que tengan los ejemplares que estén este de acuerdo a lo que quieras no importa que sea de Perú o de Estados Unidos o de Argentina o de España de Brasil de donde sean a qué edad dice pregunta María que dice que a qué edad empieza la defensa y la protección con un con un cachorro mira la realidad es que a lo mejor no debería decir nombres pero esto yo lo aprendí de Vicente Ferré es se debe de empezar en defensa si tú quieres un perro real un perro un perro que tenga una orientación más funcional en tu casa en tu vida diaria y que aparte te funcione en la cuestión deportiva tienes que empezar en defensa o sea tienes que empezar en defensa a qué edad un perro ya muestra defensa a los 3-4 meses lo único que tienes que hacer es marcar distancia o sea buscar una distancia segura en el cachorro que no tenga una gran presión y liberarlo rápido el perro ganando sí provocando una amenaza suficiente o adecuada para la edad del cachorro no sé si me explico ahí sí sí o sea tú la primera la primera tanto en este caso es la distancia las amenazas y el perro no muerde ¿no? nada ¿no? lo libero sí y a qué edad yo yo he dado aquí cachorros tengo videos de 4 meses ya estoy dando este defensa y de ahí empiezo a empiezas a crear a lo mejor su primer mordida sería a los 5 o 6 meses y de ahí te esperas y ves aquí lo importante Manuel y yo creo que vas a concordar conmigo es lo importante es que tengas un agitador de calidad sí y si tú tienes un agitador o un figurante un figurante formador de calidad él te va a ir él va a ir sabiendo los tiempos en cada en cada cachorro y la cantidad de defensa y de presión que pueda ejercer en cada en cada perro mira que hay una aquí Pablo dice dice lo mismo dice que no lo entendió ¿vale? que lo dice sonó sonó feo eso de generar agresión en el perro con el collar electrónico o lo mismo yo no lo no lo entendí o sea por ejemplo cuando habla por ejemplo en este caso de generar un conflicto ¿no? creo que era por el tema de sería de de raíces creo ¿no? de raíces o por el el ¿por qué generas en este caso un poco te hago yo la pregunta ¿por qué generamos ese conflicto con el con el con el con el con el con el perro con el con el con el collar por ejemplo el no lo entiende ok hay dos tipos hay dos tipos de agresión ¿no? tenemos básicamente agresión activa y agresión reactiva la agresión activa generalmente viene por por genética por un modelo genético y también viene puede venir también por la crianza en la los sucesos las las eventos que haya tenido el cachorro o el perro en su crianza y en donde él haya resuelto situaciones con agresión entonces él puede crear agresión activa o sea iniciar una agresión a eso se refiere la agresión activa es por por el modelo genético o por un modelo de de vivencia de crianza y también podemos crear la agresión reactiva y la agresión reactiva se crea por un conflicto y puede ser un conflicto provocado o un conflicto o un convocado en este caso con el collar de pellizco o con el con el pinch collar o con el dial electrónico esto es muy sencillo cuando alguien llega y te molesta te voy a contar una anécdota rapidísima yo estaba en secundaria cuando alguien llega yo yo un día este estábamos en una clase en una clase de ciencias naturales en en la secundaria tenía 14 años y había un amigo que era un compañero que era el cerebro de ahí que era una una persona muy 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 tranquila que era un compañero mío en donde era muy dedicado él a hacer sus tareas y todo y el mal el maloso de la clase o el pillo de la clase llegó cuando él estaba haciendo un dibujo para la clase de ciencias sociales y lo molestó y lo molestó le tocó el brazo él estaba dibujando con un plumón y el plumón se le resbaló se le fue y rayó todo su cuaderno él se levantó y se peleó y creó una confrontación muy fuerte con el maloso de la clase y lo venció esa fue una agresión reactiva ante un conflicto ¿cuál fue el conflicto? el conflicto fue que el pillo de la clase les destruyó o le dañó su trabajo en el caso del perro es igual yo creo un estímulo una molestia en el perro y esa molestia el agitador busca que la dirija él que el perro sienta que el que está provocando la molestia ¿quién es? el agitador o el figurante aquí lo importante es que la molestia sea lo suficiente para crear ese conflicto y que ese conflicto se canalice en una agresión hacia el agitador no en una evasión o sea si nosotros creamos un conflicto demasiado alto vamos a provocar una evasión una conducta evasiva en el perro entonces tenemos que medir muy bien el conflicto que vamos a crear y de ahí vamos a generar agresión reactiva que no es lo correcto ni es lo que necesitamos pero ese es es un camino para llegar a la agresión activa entonces yo creo agresión reactiva a través de un conflicto y de ahí me muevo a una agresión activa en un modelo de aprendizaje con tiempo escalonado eso es lo mismo eso es lo mismo en este caso para la persona que nos lo ha preguntado cuando una persona por ejemplo mal mete o sea viene por ejemplo y te habla de otra tercera persona y te dice oye fulanito te está diciendo aquello lo ves te ha dicho esto te ha hablado esto te genera a ti en este caso te va a generar un conflicto y tú que haces en este caso generas o sea generas la agresión hacia aquella persona pues es lo mismo es lo mismo en este caso por lo que estamos hablando y buscando un perro que estamos diciendo que es un perro para que un perro funcional un perro funcional de protección efectivamente dice aquí pregunta Antonio dice ¿cuándo es el momento ideal para de de trabajar por ejemplo con el con el collar electrónico empezando el adestramiento cuando un perro ya tiene el adestramiento y reforzamos conducta yo creo que en la agresión una agresión madura viene cuando cuando ya el el individuo tiene una madurez física y mental generalmente sí física y mental generalmente va a ser después del año 14 meses 16 meses yo creo que lo ideal de aplicar para el uso del collar electrónico en un conflicto es cuando el perro ya alcanzó madurez física y mental después de los 14 16 meses aquí lo importante también Rafa porque muchas veces con el tema del collar el collar es una herramienta pero también en las manos que no son correctas por lo que ocurre también el hecho yo creo también de aprender primero a ver a leer al perro a reforzarlo a tal y adquirir sensibilidad yo siempre digo que que es o sea es difícil construir y muy rápido se puede destruir y y con la herramienta bueno pues igual dice dice Borja ¿cómo realiza el descondicionamiento? ¿cómo realiza el descondicionamiento del collar de impulso y cómo trae la agresión en la protección con el collar sin bloquear al perro en el instinto? ok ¿cómo descondicionarlo? es bien importante el collar electrónico hay que ponerlo de manera correcta es 20 minutos antes o 10 minutos antes mínimo 5 minutos antes de que inicie la actividad y quitarlo 5, 10, 15, 20 minutos antes después de que hayas terminado la sesión entonces que el perro no entienda que es el collar electrónico lo que lo que genera la la actividad lo que genera la actividad es dos situaciones una es el medio ambiente la situación del ambiente es un condicionamiento operante y la otra es el comando entonces yo puedo prender y apagar la agresión la prendo la prendo con obediencia con un comando y la apago con obediencia con otro comando entonces este nosotros ponemos on off y lo importante para que el perro no entienda que el collar el collar electrónico es lo es el condicionador es ponerlo 20 minutos antes y quitarlo 20 minutos después claro y en este caso la obediencia porque está por ejemplo enfocada a un caso en un caso real por ejemplo cuando tienes un perro una persona por ejemplo que les quiere atacar y el perro lo pone en el comando alerta en concreto para la protección aquí lo importante es que como acabas de decir hace tú unos minutitos es leer al perro tenemos que leer al perro tenemos que entender cuál es su genética cuál fue su crianza para poder entender qué técnica vamos a usar habrá yo he visto muchos perros que nunca en su vida han usado un collar electrónico y que tienen grandes trabajos no quiere decir que a todo les funcione va a depender del perro del individuo claro que eso es importante también porque ahora te han hecho unas cuantas de preguntas y ya salió el tema del collar pero un figurante de campo tiene que hacer muchísimas más cosas primero que colocarle en este caso a lo mejor un collar electrónico lo primero al perro porque tú la primera fase es tu presencia tenemos una buena genética en el perro una calidad y si el perro tiene la calidad ha tenido el imprint y después el figurante de campo sabe cómo sacárselo no lo que tú dices no hace o sea no no hace falta hay veces que no hace falta en ese tipo de perros por ejemplo dice pregunta Fabián ¿cómo recuperas a un perro que ha pasado un trauma por agresión y a la hora de meterle presión se echa para atrás? ok el perro el perro se para en dos patas un perro deportivo es un tripié o sea un tripié de donde pone la cámara tiene tres patas en el perro civil o el perro de casa se para en dos patas una pata es agresión y otra pata es presa lo importante en este caso es que tú como agitador sepas balancear la presa al perro siempre le va a dar seguridad la presa es divertida la presa es este agradable para el perro la agresión la agresión cuando el perro va iniciando crea mucho estrés entonces el agitador tiene que empezar a medir las dosis de estrés y no la puedes meter dependiendo si trae genética puedes aplicar estrés y el agitador es hábil puede aplicar una dosis de estrés más alta pero tú tienes que medir si el perro no es tan fuerte o no tuvo o no tiene una genética tan fuerte dependiendo del individuo tendrás que dosificar la cantidad de estrés que apliques a una cantidad menor entonces lo importante es nosotros trabajamos tres tiempos Manuel en una sesión de guardia y protección en el primer tiempo balanceamos nosotros lo que es la presa empezamos con defensa y balanceamos a presa pero va a depender mucho del individuo del perro y también de la capacidad un poco del manejador entonces si yo veo que es un perro muy cargado en presa yo activo o inicio mi trabajo en defensa y en el primer tiempo que es un tiempo muy corto balanceo del perro que venía en presa lo balanceo a defensa o agresión si es un perro que tiene mucha agresión y yo meto presión o sea incremento la agresión lo que voy a hacer es que voy a saturar la agresión y entonces ya no voy a cambiar mi perro a morder de hecho yo he visto perros me han traído perros a agitar en donde los perros muestran mucha agresión mucha defensa y no muerden y no muerden porque no pueden no son capaces de hacer el cambio a presa entonces el agitador inteligente o hábil sabe leer al perro y entender cuál es la cualidad o la la cualidad del perro más alta si es más en defensa o si es más en presa o si es un perro más tímido entonces y me han traído perros muy tímidos que ni muestran defensa ni muestran presa entonces lo que tengo que hacer sobre esos perros no meto no meto presión sino trabajo hago trabajo de presa va a depender mucho de tu agitador dice dice ¿cuándo descartarías un perro totalmente y hasta qué edad por ejemplo lo esperarías otra vez la pregunta perdón dice ¿cuándo descartarías un perro totalmente un perro por ejemplo para protección para seguridad para la calle y hasta hasta qué edad lo esperarías ok yo vino una vez una señora una doctora con un perro que era más malo pero más malo que nada era muy malo el perro y entonces yo le dije a la señora yo cometí un error porque le dije a la señora le dije oiga su perro no sirve y la señora me contestó si usted tuviera un hijo que no sirviera usted ¿qué haría? ¿lo regalaría? ¿lo abandonaría? ¿o seguiría con su hijo? le dije bueno la realidad es que son temas diferentes ¿no? pero hay gente que ama a sus perros que los considera pues sí una parte fundamental en su familia en su vida y que ven a sus perros como hijos entonces me dijo la señora ¿qué tan bueno o qué tan malo es usted que no me puede ayudar con mi perro que no es bueno? ¿hasta dónde me puede usted ayudar? y yo le dije bueno yo le puedo ayudar si le voy a ayudar es más de hecho no le voy a cobrar nada y vamos a ver hasta dónde llega el perro y ese era un perro con una crianza muy mala con una genética muy mala y lo único que logré enseñarle al perro fue hacer un perro de disuasión que fue era un perro que a un comando a una orden el perro se ponía a ladrar pero que jamás el perro iba a atacar o iba a morder o iba a defenderla entonces era un perro que lo único que para ella le funcionaría era ladrar a la orden y esto era una disuasión ante una situación en la calle entonces va a depender mucho de qué quiera el manejador hasta dónde quiera llegar si el manejador quiere llegar a grandes ligas yo le digo oye con este perro no vas a llegar con este perro puedes llegar a aquí a titularlo nada más si lo que quieres es titularlo te puedo ayudar y podemos y podemos enmascarar este todas las todos los detalles malos que tenga el perro los podemos maquillar oigan niñas te entiendo te entiendo te entiendo bueno ha surgido ha surgido en este caso la conversación tú por ejemplo en el deporte has juntado perros también hemos hablado un poco más nos hemos inclinado al perro de la protección es importante también para las personas que nos que nos entienden porque aquí una pregunta pregunta y se vuelve a preguntar porque me interesa saber la pregunta tampoco juntas a los perros tuyos en tu casa porque has dicho por ejemplo al principio decía que tenías que no te gusta que los perros se junten con otros perros en la calle perros de protección me pregunta que si los perros en tu casa entre ellos los que se conocen si los tienes en tu casa y se pueden ver no todos mis perros están separados no permito yo que mis perros se vean con otros perros no permito que mis perros tengan amigos que sean amigos de otros perros mi perro es mi perro y convive con mi familia pero es mi perro eso que lo tienes tú lo tienes en tu casa contigo pero separados todos separados y hay una perra que es la perra que tiene mi hija que se llama Bali ella si entra aquí a la casa se queda dentro de la casa duerme ahí como tapete pero no convive con otros perros a veces eventualmente con algún macho pero este mis perros los tengo exclusivamente para mí tengo dos perros que son míos y no conviven con nadie más tú estás montando dos perros dos perros para IGP para IGP y en concreto en concreto cómo son cómo son estos perros son dos perros que yo escogí por el padre vienen de un padre que me gustaba a mí mucho que se llama Henry von Goldstein es un perro que tiene inclusive un video con más de 100 millones de reproducciones es un perro de un alemán que se llama ¿cómo se llama ese señor? Henry von Goldstein David Busch David Busch y bueno yo supe yo supe el señor Carsten el criadero Satoris que la había cruzado con esa perra yo lo contacté y le pedí comprarle un macho y una hembra y son los dos perros que tengo entonces me fui mucho por el macho y confiando en un criadero de prestigio como es el señor el criadero Satoris en donde yo sabía que la perra que le iba a escoger para tener estos para ser esta cruza era una perra muy buena genética pero me fui por el papá son perros fuertes de carácter son perros fuertes de carácter físicos no son muy altos pero tienen una agresión muy natural cuidan de manera natural la casa perros sanos carácter todo eso todo eso todo eso todo eso todo eso es importante pues Rafa yo bueno ya mismo van a ser casi dos horas hablando yo te o sea te voy a hacer ya hay algunas preguntas más por ahí ya si ya las veo lo que sea y después si quieres las contestas y tal yo te voy a hacer ya la la última porque me consta de que son las dos de la tarde ahora ¿no? y posiblemente no haya son las cuatro las cuatro eso que hemos empezado debe ser una pregunta ¿no? por ejemplo una persona que se inicie tanto bueno va a ser una pregunta conjugada ¿qué le recomendar a una persona por ejemplo que se inicie al deporte al IGP en concreto y qué le recomendar a una persona por ejemplo que bueno que tenga que tome la decisión a lo mejor de ser figurante por ejemplo o iniciarse en este caso la protección tanto para civil por ejemplo como para para deporte primero es bueno leer buscar un grupo o sea buscar un grupo de cerca a su localidad bueno hay gente que viaja mucho que viaja horas dos tres horas yo tengo aquí unos unos conocidos que viajan tres horas para venir aquí a entrenar conmigo lo ideal es buscar un grupo que esté cerca de donde que tenga acceso a él y juntarse a este club o grupo ¿no? y en segundo es leer buscar información ver muchos ver videos y este y practicar empezar a comprar buscar un cachorro de calidad o un perro joven comprarlo de acuerdo a sus posibilidades económicas y empezar a practicar y practicar y practicar esto el secreto de esto es hacerlo es no es nada más teniendo el conocimiento sino hay que aterrizarlo y agarrando una correa y trabajando con el perro respetando al perro y no hay otra más que hacerlo ¿cómo empezar? buscar un grupo donde pueda integrarse pues sí potente potente pues Rafa yo voy a decir bueno lo que digo ya al final que muchísimas gracias en este caso por la ayuda hemos echado un rato de perros se ha quedado corta la conversación hay tantas cosas hay muchísimas cosas que hablar muy interesante en este caso todo el tema de la figurancia con el perro en el campo hoy se ha tocado bueno esto es como de mil una porción no sé hemos hablado y sobre todo yo trataría en este caso también de la figurancia de campo la sensibilidad que tiene que tener la persona y eso la sensibilidad no se trata de ser duro de ser brusco sino todo lo contrario el mutar el ser eso eso muchas veces no lo entiendo o visto desde fuera a lo mejor puede parecer una cosa pero el figurante de campo lo que tiene que ser realzar las características las que tenga mejor el perro realzarle las que tenga menos pues intentar mejorarlas yo te doy la gracia Rafa por tu tiempo como le digo a todas las personas por tu tiempo por haber contestado a las preguntas que se han hecho y tal y haber estado aquí hablando un rato de perro y bueno esperemos que esto del virus termine pronto y volvamos a la normalidad y eso o sea muchísimas gracias Rafa por por todo ahora voy a decirle también a las personas en este caso como que compartan el vídeo que hagan tal y Rafa alguna cosa que quieras decir más o no sé muchas gracias Manuel gracias por la invitación es un placer poder platicar de esto no somos muchas personas que que estemos interesadas en este tipo de temas pero con estas pocas personas que se interesan es un gusto poder poder compartirlo pues nada te voy a dejar que coma que si no te va a costar el dorso ok muchas gracias un saludo a todos gracias por escucharnos y bueno gracias a ti Manuel por nada Rafa un abrazo un abrazo a tu mujer a toda tu familia gracias gracias adiós un abrazo un abrazo